Vamos esta noche a reestrenar esa bonita y linda rola, una grabación que nace otra vez en esta cabina. Le mandamos a poner un poquito más de sabor, le pusimos un poquito más de chiquichá esa grabación y a la gente le está encantando, eh. Comenzamos y rendicemos la nueva cuenta para que se comience a bailar. Lo hacemos con ritmo, simple y sencillamente, lo hacemos con sabor. Aquí comienza Chiquichán en ese programa especial viral. ¡Cumbia! Chidanda, niños malos Chinanga, niños malos Dolce Davenio, en la casa mirada. Así comenzamos en ese programa mirada. Cholos del Rato, 167, Cases de Sonia, Soldados de la Guardia. ¡Marcos en Vivo! ¡Marcos en Vivo! Cholos del Rato, 167, Cases de Sonia, Soldados de la Guardia. ¡Niños malotes presentes toda la vida! ¡Chemery, Juárez, Nostra Avenue! Brooklyn Barrio, niños malotes, gran familia. ¡Chindaca! Terry, Loca, Chos, Bobo, Pei, Angelino Jr. Este rockero, wey. Cherokee, Búbalos, Zapito, Gasper. Madrigado, Palso, Bracal, Lago, Vampiro, Botas, Fallasso. ¡Ducky! Cherokee, Búbalos, Barter, Chalo, Ríos. ¡Niños malos del Gran Familia, Verdad! ¡Ducky! ¡Chinaca, niños malos, Dostra Davenio! ¡Fíjate cuando me mandame tu bendición! ¡Porque soy 13 de Sonia! ¡En la Roca! ¡Viendo el Panteón! ¡Para Yuyis hasta el cielo! ¡Que baila el pinche Yuyis! ¡Que baila el pinche Yuyis! ¡Que baila el pinche Yuyis! Diosito lo deja en su santa gloria toda la gran familia mexicana. Rubio, papaya, Lunder, Corp. Pedro, Navarra. Pancas, flaco, reyes, güero, chando. ¡Ese parranda hace el 13 de Tigre, chifuelo, chicanos! ¡Niclo! ¡Va para el Salañiga! ¡Espercholete de la maldita! ¡Frense, flaco, 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 flaco! ¡Dince la vida! ¡De un cholo no hay más que focar, votar, correr, con suerte! ¡Esperar hasta la muerte! ¡Somos Cholotes del Brown! ¡Ya presenta el sacerdote! ¡Chino, lobo, chivo, al Dupi, trivi! ¡Es el smiley duende, chai! ¡Se ven! ¡Más vergas, París, Vicky, conejo, niño! ¡Tuchi! ¡Champo, oso, cito hasta el cielo! ¡Yuyis! ¡Para el vara! ¡Hasta el cielo! ¡Va para el Boyejas, el cubano! ¡Difunto, pelón! ¡Difluen recordados, zapas, olvidados, uno, seis! ¡Ciete, siete! ¡Tres, mediados, con el sol! ¡Los dos, con la perra, vida, vida! ¡Mi chamba con el mojarris! ¡Niños, monos, roja, naves de la casa, mira! ¡Que lo graben lente, cachondo, mira! San, 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 san Y Juanita, gana Que bailen los hipombosos del barrio Mira que baila bonito Baila, 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 baila Llega mi seguidor de un perro Y Juanita, gana, baila, 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 baila La Rupia, el Magas, Gasper, Flaco, Reyes, Popeye, Cholo Primi, todo el mundo Esta noche para el Tilo Pedro, la Magas, el famoso Ricky, Yona, Moreno Calaca, la gran familia Pero de Azoria Toda la banda de Xochitl, la banda de Tapa, Guerrero Toda la perra, vida Nueva Rumba Niñas malos Nos van a venir en la casa No se va a un puerto ni mucho menos Seguidos somos niños malos En los van a venir Seguimos haciendo ruido Desgardares hasta el cielo Hasta el estado Terry, Loco, Bambi, Romaro Cumpliendo la maldita condena Guatepec Pueblo Allá en Guerrero Niños malotes Pa'l famoso Chinaca Sombra, Junior, Boto, Churma, Boyeques Palpe, Rique, Doe Es la noche pa'lbo, Peña, Calaco, Huiz Toki, Popalo, Zapito, Chalo, Chiquilí Juro que el barrio en la casa Niños malotes Gran familia Con sabor Sabe la lámpara para allá Que suene con sabor, mira Esa noche que soy de grito de guerra Que soy de grito de guerra Puro y famoso Puro y famoso Puro y famoso Puro y famoso Oye su aniversario Pal y famoso ruso Pal y famoso junior Más dedicado Más dedicado Más dedicado Ese junior ruso Puro Casparín Ese cueltero Rodo Ortega Rudy Axelito Greña Yorla Oso Matatán Rojas, Eslipi, Flores Jómino Bueno Para el especial Para que se hizo El famoso Díaz Más dedicado Para Todas las infamosas Del barrio La Densi La bebé inquieta Nayeli Lupe Noelia Es su aniversario El día de hoy Y Famosote Y Famosote Del barrio Chino Junior Tiense regalo Tiense regalo, regalito Llegaron los malditos Niños malditos Niños malditos Los aniversario Es de Calaco Sinaca Terri Lago Papiro El Chupa y el Pelón Guerrero Ellos malditos Los aniversarios Dicen que los aniversario Dicen que los aniversario De los rechon Llegaron los malditos Tal vez Llegaron los malditos Llegaron los malditos Somos los poderosos y que tranza para los y famosos del barrio Hoy presentes Ay nomás con ese bonito Con ese bonito tema Dice viva la cumbia Nos somos poderosos, somos y famosos Aquí estamos sin que tranza